El gráfico de la figura representa la función f de x. Esta es la figura, esta es la función f de x. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función módulo de f de x? Bueno, primero estudiaremos lo que hace la función módulo sobre cualquier función. Veamos el caso en que la función sea una recta. Si tenemos una función f de x igual x, lo que hace la función módulo es retornar los valores positivos de la función f de x. Por ejemplo, si tenemos f de x igual 1, el módulo de 1 es 1. Por lo tanto, este sería un punto que satisface módulo de f de x. Pero, ¿qué pasa cuando f de x vale menos 1? Cuando f de x vale menos 1, el módulo retorna 1. Es decir, el módulo lo que hace es reflejar esta recta sobre el eje x. Obteniendo que esa es la función módulo. Si tenemos esta función f de x, veamos qué pasa con el módulo. Sabemos que el módulo lo que hace es reflejar todo lo que esté bajo el eje x sobre el eje x. Es decir, este pedazo debe pasar a este otro pedazo. Obteniendo esa forma de función. Es decir, la alternativa correcta sería b. ¡Gracias! ¡Gracias!